En la que me acompaña Teresa Petisco, de la Delegación de Cantabria de Manos Unidas y la Presidenta Purificación de la CAL. El próximo 7 de abril, a las 19.30 horas, tendrá lugar en el Teatro Municipal Concha Espina el XV Festival Musical Benéfico que organiza Manos Unidas para obtener fondos para desarrollar un proyecto de reinserción de niños y mujeres seropositivos en riesgo de exclusión en Manipur, la India. Un proyecto valorado en 74.693 euros y en el que todos podemos poner nuestro granito de arena comprando una entrada por 5 euros y acudiendo el viernes al teatro. Además de este carácter solidario, el festival nos dará la oportunidad de escuchar a los calaveras, los zapata, el coro, columba y disfrutar de una actuación de la Escuela de Danza Mercedes ECO. Efectivamente, nuestro proyecto de este año, nuestro proyecto de Operación Enlace, es la reinserción social de niños y mujeres seropositivos en la India. Es un proyecto fantástico porque, bueno, pues las mujeres en la India sabemos cómo están, están abocadas a lo peor, prostitución, mafias, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que han surgido unos proyectos de emergencia en el cuerno de África que ahora mismo nos rascan a todos el corazón porque es durísimo saber cómo tanto en Sudán, que es el país más joven del planeta, se muere literalmente de hambre, está en riesgo de muerte inminente la mitad de la población de Sudán por la guerra civil y por la gran sequía y Kenia está en unas circunstancias muy parecidas. Las mujeres tienen sequía desde julio del 2016. Entonces, manos unidas, no puede ser insensible a esta llamada y destinaremos parte de lo recaudado en este festival a tener esos proyectos que para nosotros es relativamente sencillo hacerlo llegar porque tenemos socios locales trabajando tanto en Sudán como en Kenia y, bueno, pues está claro que podemos canalizar la ayuda. Ahora mismo los proyectos que tenemos en Kenia es para ayudar de forma inmediata a 60.000 personas con lo básico y necesario para poder vivir porque el alimento que les queda no les llega a un año. Es una emergencia nacional que acaba de marcar el país y que acaba de salir de la ONU directamente. Y en Sudán están exactamente igual, mueren 100.000 personas de forma inminente en este próximo mes y si de aquí a junio no se palía la situación probablemente lleguen a un millón de muertos. Por el hambre, por la hambruna, parece mentira que lo estemos escuchando ahora porque es terrible, estamos viendo lo de Colombia, lo de Perú, lo de Siria, pero es que esto, no sé si no salen las noticias por algún motivo, pero es algo catastrófico. Y, bueno, pues desde aquí, desde Cantabria, desde Santander, desde Torre la Vega y desde Manos Unidas queremos aportar todo lo que podamos a estos dos proyectos de emergencia que nos rascan directamente y nos llegan y, bueno, no nos queda más remedio que estar ahí. Es gratificar todo lo que ha dicho la presidenta, purificación de la sal. Es terrible que 100.000 personas estén a punto de fallecer por falta de alimentos básicos y uno de los problemas, además, es la guerra, como bien ha dicho ella, pero es que es imposible transmitirle y distribuirle la alimentación porque en los puntos donde se va a pasar no lo permiten, está vigilado por los guerrilleros. Y en Kenia, como ella bien ha dicho, pues sucede lo mismo, no hay guerra, pero es una guerra de sequía. Entonces, en la primera, las Naciones Unidas han dado la alarma de la hambruna que hacía seis años desde el 2011 que no daban esa alarma de la hambruna y ahora nos están avisando que les ayudemos, por favor, así, probablemente. En cuanto al festival que este año hacemos, que es un festival anual, ya bien ha dicho nuestra concejala, Cristina, que será en el Teatro de Conchas Pina a las 19.30, el viernes, día 7, y va a actuar unos coros que creo que van a gustar muchísimo. De hecho, este año damos ya públicamente las gracias porque ha aumentado la cantidad de venta, de entradas, y no sé si es porque van a actuar los Carabela, van a actuar los Zapata, la coreografía de Mercedes Eco y el coro Columba de Renero. Tres de ellos son nuevos, aunque los Zapata les tengamos casi todos los años por una razón, porque el que lo presenta es Carlos Peraita, que es una persona que se define muy bien y que explica muy bien lo de Manos Unidas, puesto que está muy enrolado ya en ello. El precio es un donativo, un donativo de cinco euros. Y luego, si me permiten, pues yo quisiera dar las gracias, sobre todo, a Cristina, al Ayuntamiento de Torre la Vega, que ha puesto mucho interés en ello, a la Inmobiliaria Ager, me lo recalco porque quiero que se sepa, y al grupo Pinta, Inmobiliaria Pinta. También nos acaban de conceder cuatro cajas de agua de corconte gratuitas para que los que cantan y los que participan puedan tomar un poquito de agua. Eso que quede bien claro porque también nos lo han dado gratis. Y sobre todo decirles que todas estas personas que llevan 15 o 16 años actuando, los presentes y los pasados, lo hacen de una manera altruista, esto que quede bien claro en los periódicos, de una manera altruista y con mucha ilusión y mucho gusto. Y hacemos un llamamiento, como siempre, a Torre la Vega, que es muy solidaria, porque lo hemos comprobado, que acudan todos ese día, que cinco euros para nosotros no es mucho, pero para ellos es una millonada. Hay que tener en cuenta que en el país africano, cuatrocientos, perdón, quinientos sesenta y cinco francos centroafricanos, el que vale a un euro aquí en España, con eso ya se dice bastante. Gracias.